Un hecho de inseguridad con violencia incluido. Esto vivió una familia de Colonia Bombal. Allí se encuentra Laura de Resma Sud para traernos el testimonio y contarnos los detalles de este hecho tan terrible, Laura. Terrible y que no es la primera vez que les pasa, lamentablemente. Nada más que esta vez fue extremo lo que vivió esta familia. Ayer cuando estaban cenando que fueron sorprendidos por tres delincuentes armados, violentos. Que mirá cómo dejaron una de las habitaciones, por ejemplo, de esta vivienda que está ubicada en la calle Irigoyen de Colonia Bombal. La verdad es que hicieron destrozos. Se llevaron todo lo que pudieron, televisores, computadoras, equipos de música. Pero lo peor es cómo actuaron y la violencia. Yo tenía en mis manos y te mostraba recién en el anticipo los precintos. Porque ellos vinieron preparados, no solo armados y con toda la intención de hacer daño, sino ya dispuestos a atar a las personas. Así la ataron con estos precintos a María y a toda la familia. Los dejaron en la cocina y ahí empezaron a revolver todo. Bueno, ¿sabemos el difícil momento que estás viviendo y todavía asustada por lo que pasó anoche, María? No, terriblemente asustada. Es que te entren a tu casa, te peguen, te aten y que no puedas hacer nada. Y ver cómo te engañonan a tus hijos es algo terrible. Y ver cómo le pegaron, le pegaron a mi hijo, lo tiraron en el suelo y le dieron piñas, patadas. Y no poder hacer nada y decirme que si no tenía el dinero, iban a seguir y se iban a quedar hasta la madrugada. Insistían con una cifra que ustedes no tienen y que ellos, bueno, aparentemente les han pasado mal el dato. Dicen que le habían dado el dato que teníamos 150 mil dólares. ¡Imposible! Nosotros somos gente de trabajo, agricultores, que es todo de a puchito, de a poquito. No tenemos grandes extensiones de tierra ni nada, todo se hace a pulmón. Entonces que te vengan y te pidan 150 mil dólares y que vos veas que te digan que si no lo encuentran, te van a seguir pegando y te van a seguir hostigándonos como lo hicieron a personas mayores. Porque tengo mi suegra, la madrina de mi hijo conmigo y es terrible y ver cómo le pegan a tu hijo y a tu hija. Sí, sí, ahora lo vamos a mostrar. Mientras tanto ellos revolvían y revolvían, rompieron los placares. Mientras nosotros estábamos en la cocina de mi suegra, que estábamos sentados y atados, vinieron acá y a disposición, rompieron todo, me rompieron cajones, rompieron las puertas del placar, me revolvieron todo, me rompieron también las puertas de la cómoda, los cajones, los rompieron todo. Así que bueno, es la verdad que te hagan este destrozo después. Todos los televisores. Bueno, se llevaron cuatro televisores computadoras, todos los teléfonos que tenían. Todos los teléfonos, los llevaron todos los teléfonos que tenían, hasta los emisores, hasta los viejos, los que uno los archiva porque ya no funcionan bien y ya estaban guardados, pues también se los llevaron. Así que ya no, 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 bueno, y a plata, el oro, me sacaron la, me llevaron mi cintillo de casada, me lo llevaron. No quisieron sacar este y nos dijeron que no iban a cortar los dedos. A mí y a él le dijeron lo mismo, agarraron un cuchillo. Y bueno, después le dijimos, no, si te estamos diciendo la verdad, no salen, nos tenemos que sacar con jabón o algo. Pero violentos, 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 violentos. Nos pegaron, me pegaron un puñetazo en la boca, me rompieron el labio. Bueno, y a mi esposo también le rompieron. No dejo que se tranquilice, Mari, vamos a hablar con Fabián. Fabián, usted también lo golpearon. Muéstreme un minuto cómo le dejaron la boca. Y el cuerpo y la cabeza, no dejaban de golpearme. Era un odio que vos le veías la cara, en la mirada, era odio. Era el odio que tenían, no sé, porque no encontraban la plata, pero si no la tenía, era imposible lo que me pedían, esa cifra era imposible. Y usted me dice, no es la primera vez, un hombre que trabaja todos los días, que se levanta tempranísimo, que está con la familia, y tener que padecer esto no lo puede creer. Desde el 15 de enero hasta ahora hemos sufrido cuatro intentos y robos. El primero fue en una finca de kilómetro ocho que vive la madrina de mi hijo. Mientras usted habla, le vamos a dejar que pase el camarógrafo para ir mostrando también cómo fue quedando la vivienda. Bueno, la otra parte también de las habitaciones que dieron vuelta absolutamente todo. Sí, por favor, muéstrenme. Y bueno, desde el 15 hasta ahora hemos sufrido cuatro intentos. Entre ellos el tractor también. Un tractor, me robaron el 17 a la madrugada con herramientas, una camioneta, que la camioneta la conseguí, la encontramos, pero el tractor no lo encontramos todavía. Y bueno, hasta ahora lo único que tenemos es el consuelo del tonto, de que la podemos contar, pero la podemos contar, pero ya es muy doloroso lo nuestro. A mí me robaron todo lo que yo tenía para pasar el año. Yo ya no sé cómo voy a hacer para pasar el año, porque no tenemos créditos, no tengo, se me ha roto un pozo de la finca, ya no tengo más, 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 más... ¿Para salir adelante? No sé, no sé qué voy a hacer. Lo poco que tenía me lo llevaron la noche. No sacamos cuenta todavía lo que ha sido, porque se llevaron todo, se volvieron todo, todo, hasta que encontraron lo que ellos quisieron. Lo poco que tenía se lo llevaron todo. Hay que hacer una reflexión, ¿no? Qué injusto todo. Un hombre, bueno, que trabaja, que vive el día a día, que trata de ahorrar para poder darse algún gusto en algún momento. Y si es que se puede, ¿no? Sí, sí. Nosotros no tenemos vicio, no sé lo que es un casino, no sé, restaurantes conozco, contado con los dedos de la mano he ido a restaurantes en mi vida. Lo que sabemos es trabajar, crear un futuro para nuestros hijos, que para mí es la riqueza mía, son mis hijos, mi familia, y hoy día me lo han desbaratado. Ayer lo que vi a mi hijo en el suelo, con el arma en la cabeza, no sé si lo voy a poder superar, porque para mí me destrozó la vida. Porque lo material pasa. Nosotros venimos en la zona, lo que es Chacarero, sabemos qué es lo que es caer una manga de piedra y no quedar nada. Lo material, estamos acostumbrados. Ahora que vea un hijo tirado en el suelo, golpeándolo y pegándole, y pegándole con el revólver en la cabeza, como que si se le escapaba un tiro, me desgraciaba la vida. Javián, muchísimas gracias por su testimonio. Sabemos que es muy difícil, sin duda, hablar en una situación como esta, en un momento, sin duda, de estrés y de shock emocional. Y bueno, nosotros, Dani, vamos a estar después repasando en horas de la noche, contándoles la historia de la familia Díaz y sobre esta pesadilla lamentable. Ellos dicen que es tierra de nadie lo que se está viviendo en Colonia Bombal. Nos has dejado sin palabras a esta familia. Bueno, los dos testimonios que compartíamos, Laura, realmente son de gran dolor. Escuchar lo que vive una familia, no solamente como escuchábamos, no solamente pasa por lo material, obviamente, eso lo hemos escuchado, pero bueno, se nos hace más carne, digamos, escucharlo de esta manera, porque no se puede creer que se te metan a tu casa y te hagan pasar un momento de semejante violencia. Les han roto absolutamente todo, veíamos esa ropa y todo lo que han logrado tirado en el piso, pero bueno, un shock y un temor que seguramente les quedará de ahora en adelante. Ojalá que los encuentren, qué sé yo, Laura, la verdad es que uno no sabe mucho qué decir, solamente desear que estos tipos no anden por la calle haciendo de las suyas como lo han logrado hasta el momento con total impunidad.